Está con nosotros la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Hay muchas preguntas de los padres de familia con la aprobación de los nuevos protocolos por parte del Ministerio de Salud. Sabemos que el mecanismo de alternancia, que es un mecanismo que se está imponiendo en el mundo como una práctica de bioseguridad para permitir ese restablecimiento de la presencialidad, pero al mismo tiempo teniendo el suficiente distanciamiento, juega un papel vital en nuestro país. Y sabemos además que muchos padres se preguntarán, bueno, si vamos a empezar este proceso, ¿cuáles son las garantías que tenemos? ¿Qué pasa si los padres de pronto no están muy confiados en enviar a los niños? ¿Qué se hace? Sobre todo también cuando tenemos lugares donde los casos han venido creciendo, se consideran municipios de alta afectación. Creo que esas son preguntas muy importantes que se hacen muchos de ustedes y le he pedido a la ministra María Victoria Angulo que las aborde y que también haga referencia a cómo se han diseñado los protocolos y cómo encaja dentro del modelo de alternancia. Ministra. Buenas noches, presidente. Compañeros, un saludo a todas las familias también que están acá en sintonía con este tema tan importante. El ministro de Salud emitió una resolución que trabajamos de forma conjunta, mancomunada, que además tiene en cuenta experiencias nacionales, referentes internacionales y sobre todo la voz también de los expertos en salud. Esta resolución para conocimiento de todos es la 1721. Y como menciona el presidente, si les parece, iniciemos con un video que ya hoy nos muestra con testimonios ciertos en las regiones, claros, de inicio de este proceso de alternancia, como con la unión de voluntades, con los recursos, con los protocolos de bioseguridad y obviamente con el consentimiento de los padres podemos tener estos procesos de alternancia. Estamos muy contentos de que nuestros hijos vuelvan al colegio, estamos tranquilos, seguros de que van a estar en un ambiente seguro, felices con todas las medidas de protocolo que el colegio ha implementado. Sabemos que van a estar felices de regresar con sus profes, con sus amigos. Damos apertura en alternancia, gradualidad y progresividad a la primera institución oficial de Pereira. Es una institución rural, aquí en La Carbonera, en el corregimiento de Cerritos. Sí, estuve de acuerdo que regresaran los niños nuevamente a clases porque es muy importante tanto como para ellos como para nosotros los padres. Empezando por lo que el colegio está contando con todos los protocolos. Me siento muy feliz de estar otra vez en la institución, ya que tiene todas las medidas de seguridad y pues bien por volver al colegio a estudiar, aprender más. Y los padres de familia, los niños y los maestros, hemos tomado la decisión, la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal, de retornar bajo el esquema de alternancia. Y esperamos continuar con el proceso pedagógico para tener un buen cierre de año lectivo escolar. Así avanza la implementación del esquema de alternancia en diversas instituciones educativas del país, contando con la participación de toda la comunidad educativa. De esta manera se ha analizado la situación de cada estudiante y siempre contando con el consentimiento de las familias, se han tomado las decisiones pertinentes para un retorno gradual, progresivo y seguro. Van a llevar, finalizando la jornada, el color verde al usar correctamente el tapabocas. Al mantener la distancia, se están protegiendo y llevarán un sticker de color rojo. Esta es la estrategia que utilizamos para que ellos logren la mecánica de la bioseguridad. Pues me siento muy feliz de estar con mis amigas y sentir un ambiente diferente acá en el colegio. También se continúa con el aprendizaje en casa mediado por tecnología, garantizando que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación en todos los territorios. Como podíamos ver en el video, un reconocimiento al trabajo de Pereira, de Medellín, y un saludo muy especial al secretario Leonardo y a la rectora Isabel. Ustedes nos dan ejemplo y motivan muchas acciones que se pueden adelantar en ese sentido en las regiones. Vamos a entrar, presidente, rápidamente con unas infografías que van a ir proyectando, porque como usted dijo hay muchas preguntas de los padres de familia y rápidamente miraremos lo que contiene el protocolo del Ministerio de Salud. Desplazamiento desde la vivienda hasta la institución educativa, es la primera imagen que pueden ver. Clave durante todo lo que voy a mencionar, como lo dice el ministro de Salud, siempre el uso de tapabocas. Distanciamiento social, un metro dentro del aula, dos metros en los espacios, zonas comunes o zonas de trabajo al aire libre. Para el desplazamiento también son medidas, como siempre, el uso del tapabocas. Lavarse las manos al salir de casa será una práctica continuada en toda la jornada. Dirigirse a la institución y al ingreso, vamos a ver en la siguiente imagen, que es ingreso, trayecto y llegada de rutas escolares, se hará la misma medición. Dentro de las rutas escolares, cuando ingresa el niño, se le toma la temperatura, se lleva un registro muy claro, la información de los padres de familia, del estado de salud de núcleo familiar va a ser fundamental y a la llegada de ingreso del colegio lo estará recibiendo como ha definido un comité. Esta resolución es tan importante porque nos habla de un comité en cada institución educativa y de que podamos hacer un plan de alternancia con cada uno de los secretarios de educación, como estaba hablando aquí con el gobernador de Santander, y es la invitación a todos los gobernadores y alcaldes a poder tener muy concreto este plan que permita un proceso progresivo, gradual y seguro. Pasemos al ingreso y salida de las instituciones educativas, vuelve a estar uso de tapabocas, lavado de manos, la distancia que les decía dentro del salón, en las zonas comunes, no llevar elementos al colegio, tener la desinfección de los elementos que se van a usar y un muy buen proceso de limpieza y desinfección de la institución educativa. Me preguntaba mucho hoy, presidente, también el tema dentro del aula, pero por recreos y por espacios lúdicos. Entonces, vamos a la última, contarles que justamente lo que se tratan de estos horarios flexibles, y si estas horas de volvernos a encontrar es aprovecharlas muchas. Y la lúdica también se puede hacer, porque en esta nueva normalidad tenemos que ir innovando, generando procesos de recreación, pero que mantengan los dos metros de distancia, donde no se intercambien objetos, donde podamos hacer activación física de los niños, obviamente acorde al programa que tenga cada institución educativa. Los invitamos a conocerlos muy a detalle. Estamos unidos con el ministro de Salud, con la Secretaría de Salud y Educación y los expertos para dar más y más información. Tenemos que irnos ganando la confianza, tomar decisiones acertadas y oportunas con cada entidad territorial. Y para ir terminando, presidente, en educación superior también hemos continuado activando el sector. Ya van más de 24 ejemplos que en este programa hemos compartido con los colombianos. Veamos cómo los laboratorios inician también proceso de alternancia y continúan combinando todos los temas a través de mediación de tecnología. La educación superior del país ha sido un ejemplo del trabajo articulado durante la emergencia sanitaria. Esto ha permitido que los estudiantes continúen con el estudio en casa asistido con herramientas tecnológicas y progresar con el retorno a la presencialidad para avanzar en sus laboratorios prácticos. Estrategias como el Plan Padrino hacen visible la solidaridad del sector. Los profesores comenzaron a aprender, a llegar a distancia. Se usaron aproximadamente 22 plataformas diferentes. Desde que el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y la Alcaldía de Barranquilla dieron aval a las universidades para empezar el trabajo de laboratorio bajo la modalidad de alternancia, la Universidad Simón Bolívar no se ha detenido en un día, brindando a los estudiantes de pregrado y posgrado la opción de hacer sus laboratorios en un entorno bioseguro. Desde que se implementó el modelo de alternancia y los métodos de bioseguridad en la Universidad Simón Bolívar, he podido continuar con mi formación en investigación en genética y biología molecular para obtener mi grado de maíz. Otro ejemplo de retorno gradual, progresivo y seguro es el de la Escuela Nacional del Deporte en Valle del Cauca, donde los jóvenes regresaron a sus prácticas físicas y deportivas necesarias para el buen desarrollo de sus procesos educativos. Esta institución es una institución que hace parte del proceso de transformación social que está viviendo el país. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, con autocuidado y corresponsabilidad, avanzamos en esta etapa.